Si pasa a mí me quiere la paz, con tu amor que vive en el camino que piste de tus flores a la casa y no quiere nada de mí, si me adiós y no haces nada la saberte se perdí, hoy se muere la verdad no hagas razón para parte ante tu ser como vengo a ti hoy, hoy se muere la paz, con tu amor ¡Ay, hombre! ¡Porque nada es imposible! ¡Ay, hombre! ¡Esto es para que te vives! ¡Ay, hombre! ¡Si como yo no soy nada! ¡Ay, hombre! ¡Quiero a ti no ha llegado! ¡Mira, con tu amor! ¡Esto es para que te vives sin ella! ¡Nada está bien! ¡Desde que a mi lado no está! ¡A la paz, mi Dios, mi corazón y mi vengan! ¡Voy a perder! ¡Después que tanto y vaya a dar! ¡Ay, hombre! ¡A ver, nada es imposible! Ay, hombre! ¡Esto es para que te vives! ¡Ay, hombre! ¡Esto es para que te vives!